Estás viendo Justo en el Blanco Creo que el proyecto completo Tiene mucho que ver Con el corazón de un adorador Porque en cada canción Describo lo que sería una exaltación a Dios Y creo que en la intimidad con Dios Que he tenido profundamente con Él Es que ha estado la bendición Ha estado la paz Ha estado el querer escudriñar su palabra Y buscarlo aún más Y así he crecido en ese ámbito de adorador A pesar de que escuchan constancia Y tenga un ritmo contagioso O quizás escuchen Elevame y sea un ritmo innovador Tengo adoraciones Y todas son adoraciones en su propio estilo Pero algo que me apasiona a mí hacer Es que esas mismas canciones en los servicios Yo las torno con el piano Las torno en adoraciones Me gustaría que en un futuro podrían ver un concierto mío O una presentación que tenga aquí en México Me gusta y me encanta terminar En adoración y administración Como tal Es mis propias canciones pero en piano Ok Pues bueno Sé que eres papá ¿No? Sí, sí De unos pequeñitos ¿Cuántos? Tengo una princesita Se llama Melody Anoche mismo estaba hablando con ella Y estoy bien Bien contento de poder ser ejemplo para ella Y poder encaminarla en los caminos de Dios Súper Esto te lo pregunto porque Cuando tienes corazón de padre Tu visión cambia ¿No? Y tu interpretación cambia Y cambia todo ¿No? Dijiste algo muy acertado hace un momentito Se restableció una relación de tu padre terrenal Gracias a tu padre celestial ¿No? ¿Qué mensaje final con esto? Quisiera enlazar la última pregunta que quería hacerte Rudy ¿Qué les podrías decir a los jóvenes Que tal vez estén en una situación Parecida o similar a la que tú viviste En un rompimiento En una separación con sus padres Creo que lo mejor que le puedo decir Es que no se hundan en su silencio Siento que en mi caminar Tuve mucho silencio Porque decía Señor, me quitaste a mi padre celestial A mi padre terrenal O no sé por qué las cosas no se dan Señor Sé que tienes muchas preguntas Pero la pregunta principal Que tienes que hacerte a ti mismo Es Señor Yo sé que tú me amas Enséñame Enséñame a amar Enséñame a poder impartir el amor Que tú me das A otras personas No te hundas en tu silencio No te hundas en la profundidad De la oscuridad que hay en este mundo Sonríe a la vida Sigue hacia adelante El Señor dice En Isaías 41.10 No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Así que Sigan hacia adelante Joven que me escucha Y estamos aquí para adorar al Señor Muchísimas gracias Rudy Gracias Pues bueno Nos gustaría seguir hablando muchísimo más Pero hay mucho Mucho que Este Mucha gente detrás ahorita También queriéndote entrevistar Así es que Sigan ¿Tienes algún Facebook o algo Que te puedan seguir? Sí, sí Si quieren saber mucho más de mí Pueden ir a mi Instagram Pueden ir a Rudy Torres Music Pueden ir a Twitter Rudy Torres Y pueden ir a Facebook Sigamos en Facebook Ahí Pueden enterarle todo Mi Facebook Live Mis canciones Rudy Torres Mi Facebook es Rudy Torres Súper Rudy te agradecemos muchísimo Que Dios te bendiga Que siga expandiéndose tu ministerio Gracias Mucho mucho más Un placer es mío Gracias No se vayan Seguimos Hoy me levanto Hoy me levanto Voy a estar firme Con constancia Y ya no dejaré Que mi mente Se salga de tu control Declaro que Soy firme hoy Hoy me levanto Hoy me levanto Voy a estar firme Con constancia Y ya no dejaré Que mi mente Ya vuelve Justo en el blanco Ya vuelve justo en el blanco Ya vuelve justo en el blanco Te cantamos Hoy me levanto Hoy me levanto Hoy me levanto Hoy me levanto Y ya vuelve justo en el blanco